Oye mamalupe, hace unos meses que hablamos por teléfono nos contó de una experiencia que tuvo como con que se movían cosas, se caían cosas, ¿nos puede platicar de eso? Ajá, esta es una casita tan antigua como yo, ¿verdad? Este, pero yo vivo muy contenta, muy feliz, ¿verdad? Pero ahí está la tarea, ¿qué voy a hacer de comer? Y entonces lavo los trastes y los pongo y al rato, pues ¿qué pasa? ¿Quién me los acomoda otra vez? Y luego, otra vez el ruido de los trastes que suenan, ¿no? Le dije, pues ¿qué te pasa? A mí este ruidito no me está cayendo, estaba una cáscara de huevo porque acababa de freír uno y brincó, dije, ¿cómo que estás brincando? ¿Quién te movió? Madre mía, pero no me da miedo, madre mía, no me da miedo, ya cuando quieres que una persona ande por ahí, dale una maltratada.